2 Samuel capítulo 23, versículo 8, preste mucha atención a lo que Dios le va a decir a usted en esta noche. El tema de este congreso es el reto es vencer. Es exactamente eso que yo voy a hablar, voy a hablar sobre la guerra, la guerra del cual estamos participando de ella. Ella es única, es matar o morir, ganar o perder. No hay medio término. Oiga con mucha atención lo que Dios le va a decir en esta noche, para que Dios pueda cambiar su vida y cambiar su corazón. Decídate que en los próximos instantes no vas a hablar, no vas a caminar, vas a estar absolutamente quieto y silencioso para oír lo que Dios quiere para decirle a usted. Segundo Samuel 23, 8, estos son los nombres, dice la escritura, de los valientes que tuvo David. Valientes, guerreros, hombres de Dios. En esta noche oiga con mucha atención lo que Dios le va a decir. Tal vez usted nunca ha oído lo que usted va a oír esta noche. Tuvimos tiempo para todo, para todo. Ahora es el tiempo de oír la palabra de Dios. Y usted va a sentar y usted va a oír. Y cuando yo termine ahora entonces usted se va a ir. Porque siempre dejamos la palabra de Dios en último lugar, siempre. Pero en esta noche usted va a sentar y usted va a oír. En esta noche usted nunca más será igual. Yo voy a tomar mi tiempo. Todos tomaron su tiempo. Yo voy a tomar mi tiempo. No voy a hablar apresado ni corriendo. Porque el principal, siempre nos falta entendimiento. Lo dejamos para el último, que es la palabra de Dios. Siempre damos lugar a todo, menos la palabra de Dios. Pero hoy usted va a oír la palabra de Dios. Y yo le voy a enseñar a tener sabiduría y entendimiento en un evento como este. Dar prioridad a la palabra de Dios. Mucha gente se ha ido. Demasiado. Porque está muy tarde. No hemos tenido sabiduría con el tiempo. Yo estoy aquí para hablarte la verdad y para corregirte a ti y para darte sabiduría cómo hacer las cosas. Oiga con mucha atención lo que Dios le va a decir. Mucha atención. Señor. Usted nunca más será igual después de esta noche. Dios es lo principal. Es la prioridad. Y en esta noche Él va a hablar en su vida y hablar en su corazón. Estos son los nombres de los valientes de David, dice la Escritura. Eso es exactamente a lo que nosotros somos llamados. A guerrear y a pelear. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo te pido que tú quites el espíritu de cansancio, cansancio que está aquí. De aburrimiento. En el nombre que es sobre todo el nombre. Yo te pido en esta hora que tú restaure lo que acabamos de ver. En el nombre que es sobre todo nombre. Restaure a un punto de una consagración absoluta y única. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú puedas derramar tu espíritu en esta noche. Venimos delante de ti y reconocemos que hemos fallado y te hemos dejado a ti en último lugar esta noche. Te pedimos que venga. Que restaure nuestra vida. Y que háblanos con poder y con autoridad en esta noche. Porque cuando tú hablas nadie se puede mover. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad en esta noche. Que puedas cesar todas las otras voces. Y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Te pedimos, Señor, que el hombre desaparezca. Y que solo tú crezcas. Te pedimos, Señor, que tú puedas hablarnos en esta noche. En el poder y en la autoridad del Espíritu Santo. Dios mío, delante de ti, reconozco mi dependencia en ti. En el nombre que es sobre todo el nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos esto por la fe. Levanta tus manos y lo alaba por unos instantes. Porque es necesario volver a poner de vuelta lo que estaba antes del Espíritu en este lugar. Levanta tus manos y lo alaba. Tenle un tiempo para Dios restaurar. No hemos venido a dar un show. Hemos venido para oír la palabra de Dios. Y hemos venido para cambiar. Hemos venido para derramar lágrimas. Levanta tus manos y lo alaba. Deja el Espíritu Santo restaurar el ambiente. Deja el Espíritu Santo traer alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre. Deja el Espíritu Santo venir a tu vida ahora mismo. En esta hora para que puedas preparar tu vida y preparar tu corazón para oír la palabra de Dios. Levanta tus manos y lo alaba. Levanta tus manos y lo exalta. Porque Él solo es digno de alabanza. Porque Él solo es digno de ser alabado en este lugar. Alábalo porque Él vive. Cuando usted le alaba, el Espíritu de Dios rompe con el Espíritu del Diablo. El Espíritu de Dios rompe con toda cadena, con toda obra que no es Dios. Levanta tus manos y lo alaba. Y deja que el Espíritu Santo prepare tu vida y prepare tu corazón en esta noche. Deja que Él venga. Deja que Él venga y prepare tu corazón para oír la palabra de Dios en esta noche. Aleluya. Puedes sentarte. Gracias. Quiero agradecer a aquellos que han colaborado con los audios y los videos que aceptan nuestro ministerio. Y hablando todos estos días con mi querida esposa Damaris. Ella te saluda mucho. Y mi niña Katra y Josué de un Junior también. Es una pena que ellos no pudieran venir. Queremos agradecerles de parte de nuestro ministerio. Aquellos que colaboraron con los audios y los videos que aceptan. Algunas personas preguntaron ayer el testimonio de Rusia, de la Unión Soviética que yo compartí. Él está en video. Usted lo puede adquirir al final. En cassette creo. No estoy seguro. Al final usted puede llevar esta hojita blanca. Están los audios y los videos cassettes. Los títulos de los audios y los videos. No tengo tiempo para hablar de ellos al hacer discatología que son 19. Hay los audios. Y la Escuela de Evangelismo y Misiones son 6 audios. De los cuales yo recomiendo a aquellos que son llamados o líderes del Departamento de Evangelismo y Misiones. También todos estos días he hecho hincapié sobre nuestro regreso a la Unión Soviética el año que viene. A Moscú. A la ex Unión Soviética. En el año que viene. Necesitamos que usted pueda orar por nosotros en esta gran cruzada que será en Moscú, en Kiev y en Minsk. Llevaremos miles de Biblias y Nuevos Testamentos. Y regresaremos a la ex Unión Soviética para predicar la Palabra de Dios. Nosotros estuvimos en 85. Llevamos 100.000 Biblias. Casi medio millón de dólares. Y vamos a regresar en el año que viene. El primer de marzo. Para conducir tres cruzadas masivas. En Rusia, en Kiev y en Moscú. Y nosotros necesitamos de vuestra oración para nuestro proyecto. Cinco siglos antes de Jesús. Los jóvenes de Atenas en Grecia. Pronunciaron este discurso y juramento. Un pastor me pasó esta hoja mientras estábamos en una conferencia en Atenas y después en Macedonia en 86. En Grecia. Nunca deshonraremos de cara a los jóvenes atenienses a nuestra ciudad con algún acto de deshonestidad o cobardía. Ni abandonaremos a nuestros amigos que aguantan en las filas de la batalla. Combatiremos por los ideales y cosas sagradas de esta ciudad a solas o con muchos. Respetaremos y obedeceremos las leyes de esta ciudad y haremos cuanto esté a nuestro alcance para suscitar un respeto y una reverencia. Nos esforzaremos incensantemente por promover el sentido del deber cívico en el pueblo. Así, en todas estas formas, transmitiremos a esta ciudad, Atenas, no solo lo menor, sino lo mayor y lo mejor y la más hermosa calidad que nos fue transmitida a nosotros por nuestros líderes que nos enseñaron a respetar, luchar y batallar y preservar los ideales de nuestra ciudad. Ahora, yo lo he transferido a este asunto de misiones y evangelismo. Yo creo que el asunto de misiones y evangelismo en el medio de nuestra juventud y nuestras iglesias nunca debería ser deshonrado a tal punto de ser secundario y olvidado en nuestras iglesias. Y tampoco deberíamos abandonar las filas del ejército divino de nuestros compañeros misioneros que cuentan en las filas de la batalla. Deberíamos combatir por el ideal sagrado de ganar a los perdidos, a solas o con muchos. Ganar almas y evangelismo en misiones debería ser la prioridad y debería ser respetado a un nivel de reverencia de nuestra parte por ser la prioridad del corazón de Dios. Deberíamos empeñarnos en batalla y deberíamos esforzar por promover un sentido de conciencia de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y deberíamos traer la mejor calidad de nosotros mismos y alcanzar el mayor número de almas posible para aquel que nos amó, murió por nosotros y resucitó, Jesús de Nazaret. Los valientes de David en la escritura son los hombres más valientes que puede haber sido mencionado en la escritura. Si usted va a estudiar sobre la primera guerra y la segunda guerra mundial, usted va a encontrar sobre las estrategias. Si usted va a estudiar sobre la guerra del Vietnam, usted va a encontrar que los Estados Unidos estuvo en el Vietnam no para ganar, pero para hacer presencia nomás. 60.000 jóvenes murieron. Por eso Estados Unidos no ganó porque no era para ganar. Nosotros estamos en una guerra y el reto es vencer. Es matar o morir, ganar o perder. Usted no tiene medio término. Estamos en una guerra. Una guerra que tú tal vez no te puedes imaginar lo que es combatir contra las fuerzas del diablo. En la guerra que los Estados Unidos emprendió con otras naciones en contra de Irak, usted va a estudiar la estrategia que usaron los norteamericanos. Mientras Saddam Hussein puso a más de 50.000 soldados en la frontera entre Kuwait e Irak, en la parte oriental del Mediterráneo, los Estados Unidos cortaron todos los satélites de Irak y ellos ya no podían más ver. Entonces, los americanos empezaron a entrenar, que iban a desembarcar en un desembarque anfibio por el mar hasta la tierra, delante de las costas de Kuwait. Y Saddam Hussein puso 50.000 soldados para defender las costas de Kuwait. Y lo que los Estados Unidos hizo fue cortar todos los satélites y les agarró a Saddam Hussein por las espaldas y los terminó a todos ellos en un solo día, más de 6.500. El diablo también tiene una estrategia. Él sabe que si tú no tienes tiempo para oír la voz de Dios, y no tienes tiempo para oír la palabra de Dios, él sabe que la palabra es lo único que te puede hacer vencer. Ningún corito te va a poder hacer vencer. Ninguna canción te puede hacer vencer. Eso es pasajero, es efémero. La palabra de Dios es única y ella es absoluta. Tú no puedes sustituirla con nada excepto ella misma. Porque es ella que tiene el poder para mordiarte a ti. Es ella que tiene el poder para cambiarte a ti. ¡Nadie más! Abre tu Biblia conmigo en el versículo 8 de 2 Samuel capítulo 23. En primer lugar la Biblia dice que el primer gran valiente de David se sentaba en cátedra. José Bazelef, sacnomita, principal de los capitanes, este era Dino, él es Dita, que mató 800 hombres en una cueva o en una ocasión. Él se sentaba en cátedra. Él era un hombre intelectual, pero él se juntó al ejército de David. John Wesley era un hombre intelectual. Dios lo usó con gran gloria y gran poder. Y el murió al contrario, era un hombre que no tuvo instrucción y Dios lo usó de la misma manera. El intelectualismo en la universidad no puede hacer un nombre de Dios. Es el ayuno y la oración que puede hacer un nombre de Dios. Dios usa lo que tú eres en el nivel de lo que tú eres. John Wesley enseñaba lógica en la universidad en Inglaterra. Una vez terminó él de ministrar, una mujer vino a él y dijo, Dios lo necesita de tu intelectualidad. John Wesley la miró a ella y le dijo, Dios tampoco necesita de tu ignorancia. Dios usa a cada uno en su nivel. A cada uno en su determinado lugar. Pablo era un hombre fenomenal. Doctor de la ley, del yeshiva, del chorah, de los cinco libros de Moisés. Dios lo usó a su nivel. Dios tuvo un pedro que era pescador y Dios lo usó a su nivel. Dios usa a cada uno a su nivel. Este hombre, la Biblia dice, que mató a 800 hombres en una ocasión. Él era un hombre fenomenal. Era un guerrero. Era un hombre de un espíritu valoroso, lleno de gloria y del poder de Dios. Era el príncipe de los capitanes Adino Elecita. Un hombre intelectual, pero que se juntó al ejército de David. Algunos meses atrás en California pidieron y me hicieron la invitación oficial para yo enseñar misiones en la Universidad William Carey en Pasadena. Es un gran honor. Yo dije a la persona de la universidad que me invitó a mí a enseñar misiones en la Universidad William Carey. Yo dije, ¿cómo no? Está muy bien. Yo voy a enseñar misiones. El nuevo antidesameto, el antidesameto es la base. Muy bien. Pero yo voy a terminar las clases de la universidad con un llamado al altar, yo dije a esa persona. Él dijo, pero doctor Irion, no puedes hacerlo. Esa es la universidad. Él dijo, a mí no me importa, quien está enseñando soy yo. Yo voy a terminar con un llamado al altar. Ella dijo, usted haga lo que Dios le dice a usted para hacer. En el primer día, cuando terminó las clases de la universidad, los jóvenes vinieron adelante como ayer y el primer día. Y la gloria de Dios descendió sobre ellos de tal manera que ellos no estaban solamente allí para llenarse de la intelectualidad o estadísticas o toda la cosa, a veces que no edifican los colegios en las universidades. Pero ellos vinieron, se arrodillaron, se humillaron, lloraron y estaban dispuestos a poner en práctica lo que ellos habían oído. Y Dios vino y empezó a bautizarles en el poder de la unción del Espíritu Santo cuando ellos se humillaron delante de Dios. Ahora ellos están listos para la guerra. Abra tu Biblia conmigo en 2 Crónicas capítulo 26. 2 Crónicas capítulo 26. Lo que usted va a oír hoy es fenomenal. Estamos en una guerra, en una guerra que estamos empeñados a ganar. No estamos aquí para perderla. 2 Crónicas capítulo 26, versículo 11. Tuvo también un día un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel Escriba y Macías, gobernador, y Ananías, uno de los jefes de rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 317.500 guerreros poderosos, fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Eusíes preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, arcos, ondas, para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen las torres, en los baluartes, para arrogar saetas y grandes piedras. Su fama se extendió de lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Eso es exactamente lo que Dios está haciendo alrededor del mundo. Dios está levantando un ejército de jóvenes distintos. Un ejército de jóvenes con una capacidad para guerrear y para vencer. Nosotros no hemos nacido aquí para perder. Cuando Jesús nació en Belén, nunca digas que Cristo nació en Belén porque Cristo no nació en Belén. Cristo es divino, es Dios. Jesús, la parte humana de Cristo nació en Belén. Cuando Jesús nació en Belén, Dios le programó a él y él vino para nunca, jamás perder una batalla espiritual. Él nació vencedor para tornar a vencer y él jamás perdió una batalla espiritual, nunca. Hemos tenido algunos consejos detrás de nuestros púlpitos a veces. Que no importa cuántas batallas usted pierde, lo que importa es usted no perder la guerra. Déjame darte un consejo. Cuando Jesús resucitó de los muertos con las llaves de la muerte del infierno en sus manos, Él no planeó para ti ninguna derrota. Él nunca planeó para ti, para que tú perdieras. Él nunca planeó para ti, para que tú vivieras una vida espiritual, mediocre, miserable. Él nunca planeó para ti, para que tú cayeras en pecado. Él venció, Él resucitó de los muertos, para que tú vencieras y recibieras la gloria y el poder y lo transmitieras a Él. I'm born to win. Yo nací para vencer. Yo nací para ser un conquistador. Estamos en una guerra y el reto es vencer. Yo no vine a Monterrey, México, a perder mi tiempo contigo. Yo tengo muchas cosas para hacer, para perder el tiempo contigo. Yo he venido para decirte la verdad. Yo he venido para cambiar tu vida. Yo he venido de muy lejos para traerte una palabra que tal vez nunca has oído en Monterrey, México. Yo he venido para decirte a ti, que a menos que cambies, que vuelves a lo que era antes. Jamás Dios nos podrá usar en el nivel del espíritu como Él usaba a los jóvenes del pasado. Nunca. Alrededor del mundo hemos estado imprendiendo una guerra. Una guerra a través de enfermedades, de accidentes. Una guerra increíble a veces de parte de los propios ministros. Porque hay pastores y hay cabritos también. Pero déjame decirte a ti, my friend. Ayer yo te hablé a ti sobre la corona de hierro y el muro de bronce. Y déjame decirte a ti. La guerra que Dios está llamando el ejército que Él está levantando alrededor del mundo es distinto. El Dios que tú y yo servimos, Él no es una estatua. A Él no se va y se quema incienso como se hace Buda. Él no está clavado en un crucifijo. El Dios que tú y yo servimos se llama Jehová, Dios de los ejércitos. El único Dios y el verdadero Dios, el Dios viviente, el Dios de las batallas, el varón de guerra, el hombre. Llamado varón de guerra en la escritura. Él venció para que tú venceras. Y hay muchas cosas que tú no sabes. En segundo lugar, los otros grandes héroes de David. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 9. Ábralo para que usted vea. Ábralo. Ábrale la escritura. Vamos a estudiarla juntos. Versículo 9 dice, después de este. Eleazar, hijo de Dodó, a Obita, uno de los tres valientes que estaban con Dapí. Cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla. Y se habían alejado todos los hombres de Israel. Él se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano en la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solo para retomar el botín. Oh, glóbulo de Dios. Oh, glóbulo de Dios. Para ganar fama y gloria y dinero. Él estaba allí dispuesto a hacer una diferencia. La Biblia dice que se reunieron para la batalla y él estaba allí e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y la Biblia dice que los hirió hasta que la espada quedó contraída en su mano. Por así imaginar, usted ya ha estudiado el original hebreo de esta palabra. Quiere decir que su mano hizo un vallado, hizo un corte y entró a desde la mano. Y tanto tiempo que él estuvo con la espada y su mano, que la mano penetró adentro de los huesos de la mano. Y quedó cansada, pegada allí, atachada allí. Porque era un hombre valoroso, lleno de la gloria y del poder de Dios. Muchos se han doblado delante de Baal. Muchos se han doblado delante del mundo. Y han seguido a las cosas del mundo. Alrededor del planeta, yo he visto jóvenes con dones y talentos. Pero hoy están totalmente destrozados. Pero la Biblia dice que ese era el valiente de David. Él quedó solo y defendió solo. Hasta que su mano se cansó en su espada. Y Dios le dio gran victoria. Y volvió al pueblo para tomar el despojo solamente. Cuando el hermano Andrés fue a China. En 1982. Se llamó el Proyecto Perla. The Project Perla. Nosotros llevamos seis mil Biblias a Rusia. El hermano Andrés de Puertas Abiertas llevó un millón de Biblias a China. Él llevó dos barcos desde la asociación británica de la Biblia. Dos barcos. Quinientas mil Biblias en cada barco. Pasaron por debajo de los narices de los satélites de los chinos. Y ellos no pudieron ver dos barcos con los satélites tan modernos que tienen. Y los dos barcos llegaron a la costa de Medichuria. La costa occidental de China. Cuando llegaron los un millón de Biblias. Habían 20 mil cristianos esperando el desembarque de las Biblias en la playa. 20 mil. Algunos hombres y mujeres miraron a un hombre vestido de blanco. Que su rostro brillaba y sus pies no tocaban la arena. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Claro que Él estaba allí. Claro que Jesús estaba allí. Una hora poderosa. Donde Dios penetraba por detrás de la cortina de bambú. Es claro que Dios estaba allí. Es claro que Dios estaba allí. Repartieron las Biblias y no llevaron a ellos más de 15 minutos para descargar un millón de Biblias. 90% de las Biblias fueron distribuidas a las iglesias underground, subterráneas. 10% de las Biblias. Los comunistas las tomaron porque las encontraron. Y dijeron a los comunistas, por el barco vino, por el mar vino y por la mar se irán. Tomaron algunas Biblias y la llevaron hasta alta mar. Y la echaron en la mar, las Biblias. Pero ¿sabe lo que Dios dice? A nivel de las Biblias hundir. Hundirse, dice, ¿verdad? Hundir. Las Biblias empezaron a flutuar arriba de las aguas. Y por la noche, calma, take it easy, hold on, espera. Y por la noche fueron los cristianos. Pedro les había enseñado muy bien cómo pescar. Y por la noche fueron los cristianos chinos y echaron la vara. Y sacaron las Biblias de vuelta. Oh, glory. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. El diablo intenta destruir la obra de Dios por la izquierda. Dios reconstruye por la derecha. Porque Él es farón de guerra. Porque Él es vencedor. Él nunca perdió. Jamás perderá. Abre tu Biblia en 2 Cronicas 14. Vamos. 2 Cronicas capítulo 14. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Tú me trajiste de muy lejos. Pagaste mi pique de avión. Me trajiste a mí. Ahora siente calladito y escuche. Hasta que yo termine. Sienta, calma y escuche. Tuvimos tiempo para todo. Menos para la palabra de Dios. Ahora usted sienta y escuche. Cuando yo decidí terminar, yo lo voy a decir. Tener esta noche. Tener sabiduría. Segundo Cronicas capítulo 14. Versículo 10. Entonces salió Asa contra él. Y ordenaron la batalla en el valle de Zepata. Junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo. Oh Jehová. Para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos a Jehová Dios nuestro. Porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre oh Jehová. Tú eres nuestro Dios. Dios no prevalezca contra ti el hombre. Y aconteció que Jehová deshizo y destruyó a los etíopes delante de Asa y delante de todo Judá. Y huyeron los etíopes. Dios es un Dios de guerra. Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que imparte las armas de la sabiduría para que usted aprenda a vencer. La Biblia dice que huyeron y deshicieron a los etíopes delante de Dios. El tercer gran valiente de David. Está en el versículo 11. Y el versículo 12. De segundo Samuel. Capítulo 23. Después de este fue Sama. Hijo de Age. Ararita. Los feliseos se habían reunido en Neji. Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido delante de los feliseos. Escuche. El pueblo había huido delante de los feliseos. La misma imagen de la iglesia de hoy. Que se ha vendido al mundo. Que ha huido delante de la batalla. Que ha vendido su moral. Que ha vendido sus talentos y sus dones. Escuche. Él entonces se paró solo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces él se paró solo. En el medio de aquel terreno. Y lo defendió. Y mató a los feliseos. Y Jehová dio una gran victoria. Él defendió solo. Este es el gran propósito del enemigo. Hacer que tú puedas dejar de tu propósito y de tu meta. Este es el gran propósito del diablo. La Biblia dice que se juntaron los feliseos en una aldea. El poder de Satanás se ha aglomerado. Y se han juntado con una fuerza masiva. Para un ataque derradero delante de Dios. Pero mientras miles de jóvenes caen. En Europa. Miles de jóvenes han dado las espaldas para Cristo. Miles de jóvenes hoy. Siguen el satanismo. Pero déjame decirte a ti. Que la mayoría de la juventud alrededor del mundo. Están poniendo los ojos firmemente de Jesús. Y están dispuestos a terminar la carrera. Si usted ha venido en esta noche. Y está buscando una experiencia. Las drogas no te puede dar una experiencia. El sexo no te puede dar una experiencia. El alcohol no te puede dar una experiencia. Si estás buscando una verdadera experiencia. Venga a Jesús esta noche. Él te puede dar una experiencia tan grande. Que tu vida nunca antes lo ha pensado. Que lo pudieras tener. Él defendió la tierra y el terreno solo. Israel había huido delante de los filisteos. Si usted ha estudiado sobre la Segunda Guerra Mundial. Usted se dará cuenta que los japoneses. Tenían misiones suicidas. Ellos venían con sus aviones. En cuanto a los barcos. Torpederos de los Estados Unidos. En el Océano Pacífico. Si ellos tenían sus aviones. Si eran misiones suicidas. Ellos se echaban. Con el avión. El piloto. Y la carga del avión. Adentro del barco de los americanos. Donde estaba allí mismo. La munición y las bombas. Contase una historia de un capitán. Piloto. De la Fuerza Aérea de Japón. Los americanos con los cañones antiaéreos. Lo rompieron las dos alas de su avión. Y su avión se venía abajo. En el Océano Pacífico. Entonces fue grabado en la cajita negra. De cada avión de guerra que lo tienen. Las últimas palabras de un piloto. Él se venía abajo. Estaba delante del Océano Pacífico. Y él contornó su avión. Y contornó el timón del avión. Y dijo consigo. Y habló y dijo. Yo puedo morirme. Pero mi patria está primero. Mi entrega al Japón está primero. Yo muero. Pero tú mueres conmigo. Y él contornó el avión. Y lo puso el avión en la misma mira de los cañones antiaéreos. Y puso en el medio. Donde los cañones no le podían alcanzar. Y vino con su avión. Y cayó adentro del barco. Del barco más grande. Que se llamaba Eisenhower. Y lo hizo en pedazos. Porque cayó ahí mismo. Donde estaban los misiles de los americanos. Y dijo. Yo muero. Pero tú te mueres conmigo. Una entrega. Una pasión por su país. Y una entrega. En un sentido de celo. Y de dedicación. ¿Cuál es tu celo y tu dedicación? ¿Cuál es tu entrega? ¿Y cuál es tu vida? Aquí hay poder suficiente para poner Monterrey de cabeza para abajo. Aquí hay poder suficiente para hacer temblar las estructuras del infierno. Aquí hay poder suficiente. Para enseñar al diablo. Que esta juventud de Monterrey es distinta. Están tratando de volver a lo que eran antes. La Biblia dice que ese hombre se puso solo en el medio de la suerte de tierra. Él la defendió solo. Tenemos que defender nuestro honor. Nuestra moral. La iglesia. El testimonio. La ultirona. Defender la sangre y el nombre de Jesús. Tenemos que defender solo lo que Dios ha dado para nosotros. Dios. Déjame decirte a ti. Hay muy pocos hombres que dicen la verdad en estos últimos días. A veces yo predicaba en una convención general de las asambleas de Dios en Estados Unidos. Alguien me raló el saco por detrás. Dijo, doctor Ion. Sus palabras son muy duras. Yo digo, no. Es que yo no tengo palabras más duras para encontrar en el vocabulario. En el idioma para hablar. Este es muy poco. Cristo fue radical. Él no compartió ningún desvío. Él fue radical. Él era lo que él decía que era. Y usted andaba en la línea. Somos jóvenes radicales. Aunque todos los predicadores se vendan. Cuando nosotros hemos descarriado y salimos de la línea. Estamos en una época muy difícil. Mientras hombres alrededor del mundo dan su vida por Cristo. Otros han vendido. Vendido. Su propia alma. Mientras estamos en una batalla. Otros lo han vendido. Él defendió solo. Él estaba ahí solo. Sama. Sama. Hijo de Aje. Arayita. Él estaba solo. Se puede imaginar un ejército venir contra ti. Y él sacar su espada. Y defender solo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Primero. Reyes 19. 18. Dice. Que siete mil hombres no lograrían sus rodillas delante de Dios. Delante de Baal. Primero. Reyes 18. 41. Elías dijo. Vete acá. Porque yo veo una pequeña nube. Y una tormenta se adveniza. Podemos en esa noche ser. Un pequeño número de jóvenes. Hombres y mujeres. Comparado. Con la población de México. O del mundo. Pero déjame decirte. Elías mandó a sus siervos. Para mirar. Dijo. ¿Qué ves? Y él dijo. Veo una nube. Del tamaño de una palma de la mano. Elías lo mandó la segunda vez. ¿Qué ves? Veo una nube. Ya mayor que una palma. ¿Qué ves? Veo una tormenta que se adveniza. Así será el poder de Dios. Él va a empezar despacio. Él va a empezar en los cuatro rincones del mundo. Será una pequeña mano. Pero va a crecer. Va a crecer y va a crecer. Y será una tormenta de la unción y del poder del Espíritu Santo. Alrededor del mundo. En que Dios levantará su juventud. Como nunca antes lo ha hecho. Oh, el Espíritu Santo está aquí en esta noche. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. El reto es vencer. Dime conmigo. El reto es vencer. Dime conmigo. El reto es vencer. El reto es vencer. El reto es vencer. Nosotros lo podemos llamar a los vencer. El cuarto gran héroe de David o los héroes de David están en los versículos 3 del 17. Esto es lo que más me impacta en el corazón mío. Vea qué valor. Vea qué entrega y lealtad al rey David. Míralos. Versículo 13. Y tres de los 30 jefes descendieron y vinieron en el tiempo de la ciega a David en la cueva de Adulán. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. Escuche. David entonces estaba en un lugar fuerte. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia. ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos. Y sacaron agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber sino que derramó para Jehová diciendo. Lejos sea de mí, Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los valientes varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Ahora yo quiero que usted imagine. Imagine el ejército de la Unión Soviética de este lado. Si el ejército de los Estados Unidos de este lado. México pues ni cuenta. Imagine Inglaterra. O Francia. O Brasil que hace armas y exporta al mundo entero. Es el primer país bélico del mundo que produce armas. Pero no tiene para ellos mismos. Lo necesitamos. Usted puede imaginar. Tres valientes. Tres soldados. Irrumpir. Penetrar. En el medio de la guarnición enemiga. Con satélites. Y largas vistas. Y todo lo que tiene. Usted puede imaginar. El valor. De lo que estos tres valientes. Irrumpieran por el campo de los filisteos. David y los filisteos estaban cara a cara. Hay una música en los Estados Unidos de Dallas Holmes. Que dice. This war we are going to win. And we are going to win for good. Esta guerra la vamos a vencer. Y la vamos a vencer de verdad. Yo he visto muchos compañeros míos. caer en el medio de la batalla. He visto muchos compañeros míos. Caer en el medio de la guerra. He visto amigos míos se graduaren del colegio. Dejaren a Dios. Ir al mundo y estar en un bar. Y venir a alguien y rasgar su espalda con un cuchillo. La Biblia dice que David tuvo deseo. Y dijo. Ah. Yo quisiera tomar esta agua. ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? Ah. Yo quiero almas. Quisiera yo. Que los jóvenes de Monterrey. México. Penetrasen el terreno del enemigo. Y me tragaras almas. Oh. Que me dieras ver las almas delante de mí. Será que hay valientes dispuestos. En el medio de los jóvenes de Monterrey. Para penetrar en el terreno del enemigo. Será que podemos entender el corazón de Dios. Cuando estuve en el Afeganistán. En Kabul. Antes para llegar a Kabul. Teníamos que pasar a donde los soviéticos habían invadido. En 1981. La invasión soviética en el Afeganistán. Lo que mis ojos dirán. Tal vez usted no puede imaginar. Madres buscando sus hijos. Hijos buscando sus madres. Niños sin brazos. Sin piernas. Sangre. En el medio de la arena. En el medio de la guerra. Y los rusos llamando la reformación social. Déjame decirte a ti. Tengo un amigo veterano de la guerra del Vietnam. Que se llama Tommy, Nueva York. Él ha dicho que sus memorias nunca han podido salir de su mente. Tengo un amigo que es veterano de la guerra del Golfo. Él es cubano. Vive en Nueva Jersey. Él dijo, Irion. Quisiera que tú pudieras ver lo que hizo las armas ultramodernas que los Estados Unidos tienen. Ya no es más fusil a fusil. Son guerras de computadoras. Son guerras muy ingenuosas. La gente ni siente cuando muere. Porque los hacen pedazos en un milésimo de segundo. Dios mío. Yo estaba en Romania. Antes de entrar en Rusia en 85. Yo estaba por la calle. Alguien estaba me siguiendo. Yo sabía que era de la policía secreta. Pero yo lo dejé hacerlo. Yo estaba caminando a la calle. El hombre vino y puso la mano en el hombro derecho mío. Y dijo. ¿Dónde vas? ¿Dónde eres? ¿Eres turista? Sí, soy turista. Turista, sí. Estaba distribuyendo Biblia en Romania. El Espíritu de Dios vino sobre mí. Dijo. Dios, ¿qué voy a hacer con este hombre? Él paró en el medio de la calle. Y llamó a alguien. Y habló en romano. Él dijo. ¿Seguro que ha pedido una guarnición? ¿Un ejército o algo? Dios vino a mí y dijo. No tenga miedo. Ve con él. Es que Dios a veces. Something I don't understand. El hombre me vino a mí y dijo. Estás cansado. ¿Por qué no vienes a mi casa? Para tomar un baño. Y para descansar. Yo sabía que él era de la policía secreta. Yo sabía. Fui a su casa. Estamos en Almeza. Él empezó a hablarme a mí que era maestro. Él hizo marxismo en Romania. Entonces dijo. ¿Qué viniste a hacer aquí? Él dijo. Yo te lo voy a decir la verdad. Yo soy cristiano. Yo soy ministro. Si usted me está siguiendo. Es porque usted sabe lo que estoy haciendo. Estamos aquí con un propósito. Ya te lo digo. Ya de plano. Yo no tengo miedo de ti. Porque eres hombre como yo. Y pones un patalón. Una pierna de cada vez. Y eres igual que yo. El hombre empezó a llorar en la mesa. Fue hasta el teléfono. Y dice. Ahora sí Dios mío. Yo siempre me metiendo en problemas. Siempre. Yo siempre en la línea de la batalla. Adelante. Siempre. Yo siempre. Dios me metiendo en cada desafío. Siempre. Yo ahí siempre. 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 El hombre empezó a llorar. Y yo le hablé del Señor. Y él abrió una gaveta debajo de la mesa. Y su esposa estaba ahí. Y le dijo. ¿Qué vas a hacer? Y él dijo. Yo le voy a decir la verdad. A este muchacho que está allí. Y él abrió una gaveta debajo de la mesa. De la sala que estaba escondida. Y sacó una antigua y vieja Biblia. Debajo de la mesa. La Biblia estaba toda llena de polvo. Y estaba muy vieja. Él puso la Biblia en la mesa. Me miró a los ojos. Y me dijo. Yo sé que este libro es la verdad. Yo sé que este libro es la verdad. Pero hemos tenido miedo. Y hemos llegado a nuestro Señor. Que conocimos cuando éramos niños. Y él le empezó a derramar lágrimas. Y él dijo una vez. Nos encontraron aquí en la casa. Entonces confiscaron todo lo que teníamos nosotros. Él estaba a punto de perder mi trabajo en la universidad. De maestro. Si yo no dejaba. De este Dios. De este Jesús. De esta Biblia. Él empezó a llorar. Tomó la Biblia. Apretó contra su pecho. Y dijo. ¿Será que todavía hay solución para mí? Un cobarde. Que ha abandonado las filas de la batalla. Digo. Sí, hay solución. ¿Cómo no? Estás delante del hombre que te va a decir a ti. ¿Cuál es la solución? Tienes que volver atrás. Tienes que pedir perdón. Tienes que dar testimonio. Tienes que estar dispuesto a morir por la causa. Y tienes que estar dispuesto a venir. Y a reconocer. Que no viviste a la altura de lo que tú eras. Él dijo. ¿Cómo puedo hacer tal cosa? Yo trabajo para el gobierno. Y le dije. Yo sabía que yo trabajaba para el gobierno. Y yo le dije. Yo no tengo miedo de ti. Tú puedes hacer lo que tú quieres conmigo. Pero yo no tengo miedo de ti. Cuando llegamos a la frontera. De Brachislava. Que yo te dije ayer. La frontera de un país comunista. No es llegar a Monterrey, México. No. Usted suda frío. Usted tiembla. Usted puede morir. Él puede sacar sus uñas con alicate. Sus ojos con un alambre. Pero Dios tiene que tener hombres que vayan. Dios tiene que tener hombres y valientes que vayan. Porque este pueblo tiene que oír. Pero tal vez en la República Mexicana. Dios está buscando jóvenes. Que puedan ir y decir Dios. Que tu deseo es derramar. Agua. Que es la unción del Espíritu Santo sobre mí. Estás deseoso de ganar almas. Yo estoy dispuesto a pagar el precio. Y a meterme en el campo de batalla. Y no salir de ahí hasta que tú me des la victoria. Usted puede decidirlo. Usted puede decidirlo. Usted puede decidirlo. A quienes mató y ganó renombre con los tres. Trescientos hombres. Él era el más renombrado de los trinta. Y llegó a ser su jefe. Mas no igualó a los tres primeros. Un hombre que defendió solo. El principal de los tres. Alzó su lanza. Y mató con su lanza. Trescientos hombres. Era el más aventajero de los tres primeros. Mas no llegó a ser entre los tres. Tuvo un hombre entre los tres. Pero no llegó al primero Abisai. Hijo de Joab. Hijo de Salvia. Yo estaba en el Heidi Park. En Londres. A muchos años atrás. Que es un célebre rincón. De los grandes célebres intelectuales. Nuestra cruzada eran a dos, tres cuadras de allí. Si el pastor me habló a mí una historia. Que una vez un comunista estaba hablando en el Heidi Park. En Londres. Que es un lugar muy famoso. Que el comunista estaba hablando. Y pasó un mendigo. Andrajoso. Un hombre pobre. Un mendigo del otro lado de la calle. Y dijo el comunista. El comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre. Todo el mundo lo aplaudió. Y el auditorio se puso en sus pies. Entonces. Un cristiano estaba allí. Se puso de pie. Y dijo. Muy bien. Muy bien. El comunismo va a poner un nuevo traje en este hombre. Pero Jesucristo va a poner un nuevo hombre adentro del traje. ¡Gloria! Esta es la diferencia de la guerra en que nosotros estamos empeñados. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Esta es la diferencia de nosotros y ellos. O tal vez usted está aquí hoy. Pero tal vez usted es como hechos desde 9 y 15. Y respondió al espíritu malo y dijo. A Jesús conozco. ¿Será que tú estás dispuesto a ser conocido en el infierno? Ser conocido en las regiones más sombrías de la tierra. Y ser conocido en el medio de la batalla. Tú puedes escoger. Tú puedes seguir igual. O tú puedes llegar a ser una amenaza. Tú puedes vivir para tu ego. Tú puedes vivir para tu yo. O tú puedes humillarte. Y llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Sexto lugar y último lugar. De los versículos 20 a 23 están los últimos héroes de David. Después Benaya, hijo de Goyadá. Hijo de un varón esforzado. Grande en proezas de Kassel. Este mató a dos leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león. En el medio de un foso cuando estaba nevando. También mató a él, a un egipcio. Hombre de gran estatura. Tenía un egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo. Y arrebató al egipcio la lanza de la mano. Y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Goyadá. Y ganó renombre de los tres valientes. Fue renombrado entre los 30. Pero no se igualó a los tres primero. Y David le puso en su guardia. Y le puso en su consejo. Yo sé que está tarde. Yo sé que usted está cansado. Pero déjame decirte a ti. Yo estoy más cansado que tú. Yo he venido con un mensaje único para Monterrey, México. Usted puede seguir igual. O si usted quiere llegar a una nueva historia. A una nueva etapa. Usted tiene que cambiarla. El primer día usted fue cambiado. Ayer también. Las dos conferencias por la mañana en la iglesia. Fue una bomba. Pero eso no es lo suficiente. Usted puede hacer todo esto. Y mismo así, no entrar en la batalla. Una muchacha una vez de YWAM, de Youth of the Mission, tuvo un sueño. Ella estaba delante de un gran gigante. El gigante le dio un paso y ella recuó para atrás. El gigante le dio dos pasos y ella recuó para atrás. Entonces una voz le dijo, pare. Yo soy aquel que te he llamado y que te he puesto delante de este gigante. Pare. Y repréndalo en mi nombre y dé un paso para adelante. Ella dijo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y el gran gigante se vio, estaba asustado. Dio un paso para atrás. El señor le dijo, dele dos pasos para adelante. Y ella dio dos pasos para adelante. Y él recuó dos pasos. Y el señor le dijo, ahora corra. Corra y diga en mi nombre. Hay poder para vencer. Y ella dijo, Jesús hay poder para vencer. Y corrió. Y el gran gigante cayó en un abismo. Y se hizo un pedazo de lata. Que el Espíritu le dio a fin a ella. Y dijo, este es mi poder. Delante del poder del enemigo. Y yo estoy contigo para vencer. Para conquistar. Para invadir. ¡Claro! La Biblia dice que él tomó la lanza de un egipcio de gran estatura. Y lo mató con su propia lanza. Tuvo nombre entre los tres. Fue el más afantajado de los treinta. Pero no se igualó a los tres primeros. Abre tu Biblia conmigo en segundo Samuel. Capítulo uno y versículo diecinueve. Todos los ministros que han caído. Todos los jóvenes del ministerio. Que han pecado. Todos aquellos cristianos que han dado las espaldas para Dios. Están en esta imagen de esta escritura. El otro día mi corazón quedó dilacerado. De un gran amigo mío en los Estados Unidos que cometió adulterio. Yo no podía creer un ministro. Yo le llamé a él y le dije, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo podiste hacer esto con una esposa hermosa que tienes? Una niña. ¿Cómo puedes haber hecho esto? Entonces un otro amigo mío, presidente de una juventud grande en los Estados Unidos, también hizo lo mismo. Y yo pregunto, Dios mío, ¿qué es que está pasando? ¿Dónde están nuestros valientes y qué es que está pasando? Míralo. Según Samuel capítulo uno, versículo diecinueve. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Hablaba David sobre la muerte de Saúl y Jonatán. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Baker, Swagger, son historias. Una vez que un hombre pierde disunción, él la pierde para siempre. Y es Goni. Cuando suegra cayó la segunda vez, yo fui delante de Dios y pasé una noche llorando delante de Dios en mi cuarto. Y mi esposa decía, ya dejes de orar. Yo le dije, honey, es un gran valiente que pereció en las alturas. Dios vino a mí y me dio una escritura, lo que era la unción de un hombre. Yo lloré y dije, Dios, Dios. Todo el mundo lo perdonó cuando fue la primera vez, todo el mundo. Pero ¿por qué él no recibió la disciplina de las asambleas de Dios? Porque es un hombre orgulloso. Un hombre que peca no tiene ningún pero. Él tiene que humillarse y estar bajo. Disciplina. Él que practicaba disciplina no aceptó disciplina. Al principio de la queda es orgullo. Además que acusaba demasiado a los otros y él mismo estaba podrido. No, no apuntes el miedo. Es el estrés que apunta para ti. Yo lloraba por la madrugada y decía, Dios, ¿cómo es posible? ¿Cómo cayeron tus valientes? Y Dios vino a mí y me habló a mi corazón lo que es la unción de un hombre como suegra que nunca más va a volver lo que es. Porque la Biblia dice que comete adulterio y es falto de entendimiento. Y su vergüenza jamás le será quitada. Nunca más. Por lo menos mis hijos nunca le van a oír un sermón de él. Porque no tiene moral para hablar. Solo los americanos neces estúpidos para seguirle oyendo. Escuche. Escuche lo que te lo voy a decir. Dios me habló a mí lo que es la unción de un hombre. Yo te lo voy a pasar a ti. Esta es la escritura que Dios me dio a las 5 y 35 de la mañana después de orar 7 horas por la segunda caída de suegra. Llorar por mí mismo. Oiga lo que Dios me dijo. Aprenda y ponga esa palabra dentro de su espíritu. Y no copie su ejemplo. Escuche. Hebreos 12, 16. No sé aquí hay algún fornicario o profano como Esaú o Swagger. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Tenía él su mujer. No necesitaba buscar ninguna otra mujer. Pensó tal vez él que era único. Tal vez ya lo miraban como un Dios alrededor del mundo. Y así como Dios descendió en Génesis capítulo 11 para confundir las lenguas en la torre de Babel. Así Dios descendió para confundir los ministerios de esos hombres. Escuche. No sea que haya alguien fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Dios le dio la gloria a suegra pero no lo quiso. Porque ya sabéis que aún después que pecó deseando heredar la bendición.